Bueno Martín, otro triunfo, miramos los resultados, siguen punteros, están ahí arriba. ¿Cómo viste el partido de hoy? Parecía que era optar un poco más, ¿no? Para el resultado por lo menos. Sí, sí, fue un partido complicado, la cancha estaba fea. Pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro juego y por muchos momentos nos salió, por momentos no, pero creo que sí, era para aumentar el resultado. Hoy el parado fue diferente, te vimos a vos como de falso 9, que no es tu posición habitual. ¿Cómo te sentiste vos y cómo viste eso en torno a todo el equipo? Bien, sí, Lucho me pidió que juegue ahí de 9, va de falso 9, con un falso 9 más enganche. Es una posición nueva que yo nunca había jugado, pero bueno, será cuestión de aprender y nada, para sumar al equipo sirve. Sirve para aprender unas posiciones también. ¿Vos en el personal cómo te estás sintiendo acá como el 10 de la reserva? Bien, 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 me siento bien, me siento como estaba faltando gol capaz. Pero ya va, siga, ya va, siga. Gracias, Martín. Sí, gracias.